Mi nombre es Eduardo Cardé Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Los días, día y once de abril se celebrará en la ciudad de Panamá la séptima cumbre hemisférica, donde deben de participar alrededor de 35 representaciones de los estados que así forman nuestro hemisferio occidental. Todo esto ha venido desencadenando una intensa campaña mediática, que está siendo bien aprovechada por el gobierno cubano, tratando de distraer la atención, por supuesto, de los problemas fundamentales que nos ocupa en nuestra nación. Desgraciadamente seguimos sufriendo este prolongado totalitarismo, continúa la represión, la persecución, la golpiza, la falta prolongada de derechos, la mutilación de los mismos. Siguen encarceladas personas por motivos políticos, se siguen encarcelando, persiguiendo a personas por motivos políticos, a contrapelo de las declaraciones del Cardenal con las cuales no estamos de acuerdo. Pero nosotros continuamos trabajando día a día. Seguimos llevando el mensaje liberador a nuestro pueblo, seguimos impulsando proyectos y demandas concretas, como por ejemplo la realización de una consulta popular, donde nuestro pueblo de una manera soberana pueda decidir libremente si quiere elecciones libres y plurales. Todo esto con el fin de lograr una sociedad donde el pleno respeto a todos los derechos humanos sea la base común, donde se pueda vivir, trabajar en paz y donde se pueda lograr todos los bienes materiales que necesitamos para una vida digna y próspera. Es hora que los gobiernos participantes en esta cumbre sean coherentes con los principios democráticos que supuestamente defienden y respalden a nuestro pueblo en las demandas concretas que estamos haciendo. Así vemos la verdadera y auténtica solidaridad. Es hora ya de que termine esta prolongada dictadura, este monopolio totalitario del Partido Comunista en Cuba durante 56 años. Por eso estamos exigiendo elecciones libres y plurales. Es hora ya de que termine tanta represión, tanta injusticia y que nuestro país se inserte en el concierto de naciones verdaderamente democráticas.